Bien, pero ¿cuáles son los artículos observados de esta ley que algunos llaman de impunidad? Se lo presentamos a continuación. Ley de Garantías o de Derechos Humanos. Artículos observados por el oficialismo. Artículo 1. Prohibir las acciones de hecho, aprensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial a cualquier medida legal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019. Artículo 5. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, coordinará con el órgano judicial y el Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones y competencias, la cesación de la detención preventiva arbitraria de las personas privadas de libertad que participaron en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre de 2019. Artículo 7. Las bolivianas y los bolivianos, los extranjeros y extranjeros en Bolivia para el resguardo efectivo de sus derechos que consideren estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida, su integridad física y o sus bienes estén en peligro, a sola denuncia verbal o escrita ante la autoridad competente, deberán activar de manera inmediata las acciones de protección necesarias, pertinentes y eficaces. ¡Gracias!